Este es el pueblo de Dios. 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 El pueblo de Dios. Este es 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 el pueblo de Dios. Corre la paz que tú has dado Gracias te doy Gracias te doy Te lo puedo explicar para felicidad Gracias te doy Por la paz que tú has dado Gracias te doy ¡Qué débil! Tu poder Satisfecho yo estaré Porque tú me dejas poder Si esto es la gloria de Dios Si esto es el poder de Dios Con incomidas Con incomidas Escucha la escucha Y van a decir en ese momento Los negocios de mi rey ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¡Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que a mi que te riquez yo sin el pie A veces que de la reliquita que suba para casas Diga a mi que me va y con el que me va y todo Diga a mi que te riquez yo sin la bendición Diga a mi que te bizi visitar Amén. Amén.